La verdad es que mi flow hoy lo vengo a demostrar Todos los que saben que al Hans le vengo a ganar Esta noche todos saben que lo vengo a destrozar Esta noche sabes que mi venganza cumplirá ¿Cuál venganza? Tú no eres una venger Yo voy a destrozar a este oponente La venganza está en tu mente Pero es una T gigante, para mí no es hiriente Te crees potente, no eres omnipotente Tú eres otro estilo, la neta que ya no es muy latente Te lanzo líricas con mi mente Y son las rimas que te matan lentamente Que te matan lentamente Esas métricas que lanzas al aire me salen frecuentemente Así yo te saco de repente Eres de mi mota, de mi recipiente Recipiente, pero eres reciclante Pero la noche sabes bien que vengo pa' matarte La noche que se lo cuente Esa es la verdad No me ganas ni siendo una cuarta menguante Una cuarta menguante Sepárame con el guante Que este te separa, tú te tengo de adelante Tú no me das nada, eres perseverante Pero en la palabra que dijiste te trabaste Sí, yo me trabé, pero la verdad que viene En la improvisación en la improvisación No me importa si yo me trabé No me importa, no me importa Te ganaré esta vez Me vas a ganar esta vez Tú no tienes respiración en la tierra Eres como un pez Así yo te asesinaré Solo porque quieres Porque puedo Puto como ves Como puedo porque quiero Ya sabes como la ves Me siento el calza en esta vez Que no puede vencer La vez que Que no puede hacerlo ver Y dice que tu odio no le aguanta Y para un puto doble tempo Para un puto doble tempo Es que yo me concentro en lo que dijo No me gusta el relleno Cosa que tú tienes Y es lo que yo veo Tú no eres bro No aguantas mi veneno No aguantas tu veneno Lo dice bueno hermano Pero si quieres rapeo como el Herbie Te mato mi hermano Pero bueno Así lo improviso Que no puedo hacer doble tempo Con tu voz Eso sí es bien sencillo Eso sí es bien sencillo Quieres que tire doble tempo Como lo haces tú Pero no es aburrido No me gusta porque está vacío Yo no tengo eso Ni con tiempo ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso gente! Ya que me vas a farra Venido Veníte El maldito de los jueces En 3, 2, 1 Se la lleva acá